La boda la celebra en la zona de Toledo La boda la celebra en la zona de Coyote Estaban los bajolotes, cantando bien asesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole ese pintote Hoy se casó el huichacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebra Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Pidiéndole su calfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huichacoche Y lo seguimos con Astro y Val DJ Corfios y el pelón del micrófono Y uno con Violento Y la traza roja de Monterrey Llegó a un hurraca famosa Y le dio a un hurraca Y la traza roja de Monterrey ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Con mi carnaquilla Con mi carnaquilla ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Con mi carnaquilla ¡Ahí, ahí, ahí! Con mi carnaquilla Con mi carnaquilla Están listas para parrandear Y ahora sí llegamos todos a bailar de bala Con la cuña tribalera Con el pelón al micrófono La raza de Violento Y la otra calosa de Monterrey Soy la T.J. Murphy Y moviéndose a vecinos 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 Y Temple sauces X X X X X ¡Gracias!